¿Qué es el triunfo? Tener la paciencia de competir con rivales que a veces nos pueden trabar el juego, complicar o traer inconvenientes, pero siempre tenemos la idea de llegar al arco rival con distintas fórmulas. Y por eso también más mérito de los buenos jugadores que en algún momento van a tener ese acierto. Los cambios de nombres a veces no ayudan a la armonía del ataque. O sea, porque los jugadores hacen su esfuerzo individual, intentan tener la misma línea del equipo, pero bueno, necesitan más confianza, más tiempo. Esa es una situación que hay que entenderla y yo me quedé muy satisfecho con Jackson, con Muriel, con Baca. Tuvieron momentos y aciertos buenos, pero no puedo enojarme si no concretaron. O sea, me demuestran que son jugadores de mucha capacidad, que están a la altura para seguir teniendo oportunidades. Gracias por ver el video.